Las lluvias por el huracán John y el desfogue de las presas de Coincio provocaron enchercamientos en varias partes de Morelia al superar los drenes de la ciudad. En la colonia Agustina Riaga Rivera se presentaron diversos enchercamientos. Toda esta avenida de la Nación, el periodismo hasta allá, subió como más o menos como 20, 25 centímetros. No es justo. Yo le digo al presidente municipal, al ingeniero, que si en su casa no tiene este problema, que se venga a vivir unos días para acá para que vea. Ya han sido varias veces las que en la ciudad de Morelia se presentan este tipo de inundaciones derivado de las fuertes lluvias que se han dado en el estado. Para empezar, ya sabe que está aquí deficiente o lento el desagüe, el alcantarilla, lo que sea, pero ¿qué vamos a hacer con la naturaleza? Lo único que hacemos es prevenirnos como con costales de arena o con, ya vistes tú, con tablas, con hules, con bolsas, lo que sea. Esto ha afectado a la ciudadanía al infiltrarse en sus casas, pues ha provocado la pudrición de sus muebles y ropa. En este mes ya van tres veces que nos ha llegado a nosotros el agua como tal. La primera vez muebles que teníamos ropa, que se pudrieron completamente con el agua y pues ahorita otra vez otro mueble. Por parte de Protección Civil, se realizó la supervisión de los drenes y ríos de Morelia con el objetivo de actuar ante posibles desbordamientos. Los recorridos a lo largo del río Grande nos arrojan niveles entre el 75 y 95 por ciento en su punto más alto. No ha habido desbordamiento afortunadamente en ninguno de los puntos a lo largo del río Grande. Durante este fin de semana, la presa de Coincio llegó hasta el 93 por ciento de su discapacidad, por lo que se realizó el desfogue, lo que derivó en estos encharcamientos. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos.